Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Look at this! Look at this! Look over here! I think that's it! Take a look over here! Feels good to be alive! If we are quiet they won't notice us. Get the door shut! We don't need more Zeke inside! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Puedo ir a la bomba! ¡Puedo ir a la bomba! pasa una check this out please be lucky we've got to follow ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡We've got all the tourists in here! ¡Two! Far side of the room Blowing the door Must be something I don't like this Breaching the door Someone's here Take a look over here I don't like this I don't like this I don't like this It's on the ball You're shooting Creep I'm reloading ¡No se vea el glas! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién está aquí? ¡Más vienen! ¡Suscríbete al canal y activa el consuelo! ¡Vamos a ver lo que encontré! ¿Sabes que esta puerta es de glas? ¡No es la puerta que les va a impedir! La sala era un examinamiento de prueba. ¿Por qué no? ¡No se vea que funciona! ¡No se vea un poco de karma! ¡No se vea el trabajo! ¡Era un saludo! ¡Era un saludo! ¡Era son la jugada! ¡Para la jugada! ¡A la jugada! ¡Vamos a la jugada! ¡Conocidad de muerte! ¡Maldita de muerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Once it'll be safe to take our city back... Gracias.